Hola a todos. Segmentar geográficamente en Google Ads es una de las claves para que tu campaña funcione bien. Sin embargo, es uno de los puntos donde los principiantes, y no tan principiantes de Google Ads, se les puede ir el dinero y los expertos no siempre usan todo el potencial que nos ofrece Google para ser más hábil con ellas. Vamos a ver hoy qué es la segmentación geográfica, cómo sacarle provecho y algunos trucos en el editor de Google Ads al final del vídeo. ¡No te los pierdas! La segmentación geográfica de Google Ads es la herramienta que permite seleccionar tanto positiva como negativamente las ubicaciones geográficas que elija para hacer publicidad en las diferentes redes de Google Ads, Search, Discovery, Máximo Rendimiento o Performance Max, Shopping, YouTube Ads, etc. Hay dos focos en la segmentación geográfica. Uno, elegir ubicaciones donde prestamos servicios y no apreciar donde no nos vamos. Primero, porque perdemos dinero. Segundo, porque damos mala imagen al usuario. El segundo punto de la segmentación es tener el retorno de inversión. Por ejemplo, si tenemos una inversión X para Sevilla o Bilbao porque tenemos más margen de beneficios que en Madrid o en Barcelona, tendríamos que tener campañas separadas. La segmentación geográfica está basada en señales del sistema, pero como advierte Google, la precisión no está 100% garantizada. Como curiosidad, Google Ads no puede lanzar anuncios en todas las ubicaciones del mundo. Google debe cumplir con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC, y por tanto no podemos tener publicidad ni en Crimea, ni en Cuba, ni en la autoproclamada República Popular de Donetsk, ni en Irán, ni en la autoproclamada República Popular de Lujansk, ni en Corea del Norte, ni en Sebastopol, ni en Siria. Vamos a ver cómo segmentar en Google Ads. Generalmente, esto empieza cuando creamos una campaña, pues una parte estratégica de lo que vamos a realizar. Vamos a elegir cualquier tipo de objetivo, esto ahora mismo me da igual, continuar, vamos a elegir search, que es lo más común, web visitors, continuamos, nos pide para que queremos pujar, y ahora ya, en campaign settings, en donde vemos location, vale, podemos ver que tenemos todos los países y territorios, España, y introducir otra localización. Mucho ojo con esto, porque todos los países y territorios, especialmente cuando tenemos Discovery y Display, es totalmente mortal para nuestros presupuestos. Cuando nosotros elegimos campaña de search, pues quieras o no, en Japón, por ejemplo, pues no van a buscar con la keyword en español, y es muy raro que tengan el navegador en español, pero si ponemos una campaña de display o de Discovery, o YouTube Ads, esto lo que va a hacer es estar saltando todos los anuncios, prácticamente tu presupuesto se va a agotar antes de que llegue al mediodía, porque el portafolio, las campañas que no son de search, es prácticamente infinito, y siempre se va a agotar su presupuesto, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cuando introducimos otra localización, todas las cosas que podemos hacer, que vamos a dar a Band Search, y vemos que podemos hacer tanto por localización, como por radio. Vamos a empezar por la parte más fácil. Aquí, en el cuadro, podemos poner, por ejemplo, un país, Germany, Alemania, le damos a Target, y se nos va a poner en azul. El color azul significa donde nuestros anuncios pueden salir, donde estamos segmentando, si nosotros no vamos para atrás, se ve, la verdad que hay una parte de usabilidad que con el mar, no sé si es muy buena idea, pero pues bueno, podemos ver toda la zona, y nos dice cuánto el reach, en este caso son setenta y nueve millones, cien mil personas, a las que, bueno, dispositivos, porque una persona poten los dispositivos, a las que vamos a llegar aquí, podemos ver que es un estimado de cuánta gente están en, en el sitio, y que está basado en señales de Google, por tanto, realmente no. Muy bien, imaginad que tenemos nuestra campaña, y queremos hacer campañas en Alemania, pero no en Múnich, por cualquier razón, entonces tecleamos Múnich, Bavaria, ciudad alemana, y en vez de Target, le damos a excluir, y se nos pone en rojo, significaría que haríamos una campaña en Alemania, en toda Alemania, salvo en Múnich, de esta manera, en vez de tener que ir entrando ciudad por ciudad, pues lo más fácil es escoger la jerarquía superior, que es el país, y luego excluir la zona donde no queremos hacer publicidad, que sería Múnich, esto puede ser porque si queremos a lo mejor hacer otra campaña para Múnich separada, para que no se solapen, pues lo podrían. Darse cuenta que cuando nosotros elegimos Múnich, todo lo que son los alrededores, sí aparecen, es decir, podríamos aparecer en Chau, podríamos aparecer en el resto de Bavaria, vale, y cuando hacemos el Thumb Out, podemos ver que todo el país se pone en azul, y una manchita en rojo, esa manchita es donde no queremos. También podemos poner códigos postales, pero claro, uno de los temas de los códigos postales es que muchas veces, por ejemplo, pues no los encuentra, vale, porque, porque se solapan en muchos países, entonces, bueno, yo no suelo recomendar el tema de los códigos postales, he puesto uno y aparece Barcelona, digo, el de Barcelona y aparece Francia, pongo uno de Sevilla y aparece Kentucky, Estados Unidos, entonces, bueno, mucho ojo con esto, porque no es la mejor manera para segmentar el de códigos postales, vale. Vamos a ver otra de la forma de targetear que es este nearby, o cerca de, entonces, lo que nos va a poner son los alrededores de una ciudad, por ejemplo, los alrededores de París, sería Saint-Denis, Courreau-Bois, Nanterre, Louis, Lange, vamos a señalar todo, y mientras que París tiene 23 millones de Rich, vemos que los alrededores tienen diferentes, y aquí lo que aparece son un número, el 5, le vamos a dar al Zoom, y vamos a ver que son diferentes zonas cerca de París, que esto puede servir, por ejemplo, pues, si quieres hacer la publicidad de un restaurante, pero para la gente que viene de fuera todos los días, pues, esto sería ideal, en vez de a la gente que está adentro, ¿de acuerdo? Como vamos, son diferentes Rich que tenemos, y aquí aparecen los de cada sitio en el que hemos puesto, podemos ver que tenemos ciudades, comunidades autónomas, estados, etc., aeropuertos, vamos a poner, por ejemplo, Andalucía, ponemos target, hacemos click, y se nos pone toda Andalucía, es decir, hay diferentes niveles, los niveles dependen de cada país, pues, por ejemplo, Suiza no tiene comunidades autónomas, lo que tiene son cantones, en México lo que tiene son estados, también tiene comunidades autónomas, etc., departamentos, podremos encontrar de todo dentro de la segmentación geográfica de Google Apps. Vamos a ver la última de la forma de segmentar geográficamente, o de excluir, que es a través del radio, es decir, a cuántos kilómetros queremos segmentar, o millas, que es el que viene por defecto a veces, vamos a poner, por ejemplo, el Passage de Gracia de Barcelona, y voy a poner que queremos enfocarnos en 15 kilómetros, si le damos a save, bueno, si nos ha guardado, si nos ha guardado, nosotros lo podemos ver en el mapa, un segundito, vamos a de nuevo con el Passage de Gracia, 20 kilómetros, y lo que vamos a ver, a ver, se va a poner al target, bueno, 20 kilómetros muchísimo del Passage de Gracia, no imagina que tenemos nuestra tienda ahí, vamos a borrarlo, vamos de nuevo a poner una cifra más, más baja, un kilómetro, un kilómetro, todavía no nos toca, de todas maneras, cuando, por ejemplo, un kilómetro es demasiado chico, y no es muy recomendable, porque el volumen que vamos a tener es muy bajo, a no ser que estemos en una estación de metro, donde pasen cientos de miles de personas cada día, es muy difícil que esto nos pueda servir para algo, vale, vamos a abrandar, 5 kilómetros, y tenemos el Passage de Gracia, todavía no nos coge, vamos a hacer otra cosa, lo que vamos a hacer, es con el pin, vamos a ponerlo con el logo, y nos va a coger el paralelo, la mediana de ese punto, y 5 kilómetros a redonda, tendríamos publicidad a esos 5 kilómetros a la redonda, como podéis ver, que por ejemplo, aparece en Juit, pero no hace una franca de Barcelona, pero si llega rozando San Adrián de Besos, de acuerdo, y aquí veríamos, lo que pasa que en ese radio, nos dice el Rich, le damos a guardar, y listo, esto lo podemos hacer tanto para incluir, como para excluir de tan chiquitito, que el puntito azul no se ve, vale, muchas veces, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, que lo normal es que la ciudad tenga menos volumen que la comunidad autónoma, o la provincia, en este caso en Madrid, la comunidad autónoma, la provincia, es solo una, porque es uniprovincial, tenemos el aeropuerto, que tiene 534 mil, podemos ver, que muchas veces las ciudades tienen mucho volumen, y esto es porque está cogiendo la población flotante, que va de un lado a otro, porque si vemos la provincia de Barcelona, son 13 millones, y si Barcelona capital, tiene 12 millones, y hospitales del Jopregat, tiene un millón, pues es que ya no, ya empiezan a bailar las cifras, porque hay muchas más provincias dentro de Barcelona, o ciudades dentro de Barcelona de la provincia, no, último podemos añadir ubicaciones en Burg, si ponemos aquí los nombres de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, México, para asegurarnos, le damos a search, nos aparecen, nos dice el Rich, y le podemos dar exclude, o exclude all, y igual que nos pasaba con el nearby de París, estaríamos aquí con este numerito, pero en este caso, en vez de en azul, en rojo, azul incluir, rojo, excluir. Opciones avanzadas. Este es uno de los puntos que avanzamos al principio que es clave, y donde muchos principiantes de Google Apps pierden dinero. Esto se debe a que por defecto Google Apps marca como target presencia o interés en la zona geolocalizada. La pestaña de origen avanzada, además, está oculta, y vamos a explicar qué significa cada una, y cómo debes ponerlo al principio del todo. Presence or Interest. O en español, llegar a usuarios que se encuentran o se suelen encontrar en tus ubicaciones objetivos, o bien muestran interés por ellas, es decir, presencia o interés. Esto significa que si tú, por ejemplo, haces una publicidad de fontaneros para Sevilla, y tienes marcado esto, una persona que esté en Málaga y que a veces viaja a Sevilla, podría aparecer los anuncios. O que ponga, por ejemplo, hoteles en Sevilla y luego ponga fontaneros cerca de mí, podría también aparecer, porque el sistema entiende que tú tienes un interés en Sevilla, aunque tú estés en Málaga. Esto no es nada recomendable, porque lo que hace es desvirtuar los presupuestos. Si tú tienes un presupuesto para Sevilla y otro para Málaga, esto va a hacer que se mezclen. De hecho, no solo podrías aparecer en Málaga, podrías aparecer incluso en otros países. Y lo que es más grave, podrías aparecer en países donde la tasa Google es diferente a la de tu país. Es decir, por ejemplo, Reino Unido tiene una tasa Google del 5% y en España es del 3%. Aunque sean dos o tres clics, el problema va a ser que en tu factura va a aparecer que has hecho campaña de San Reino Unido. Mucho ojo con esto. El segundo, presencia, es el más recomendable. Es llegar a usuarios que se encuentran o se suelen encontrar en tus ubicaciones objetivo. Imaginad que nosotros tenemos un hotel en Sicilia y tenemos diferentes públicos. No es lo mismo las personas que vienen de Alemania que las personas que vienen de España o de Francia. Su poder adquisitivo es diferente, el volumen de personas que vienen al hotel es diferente, etc. Tendríamos que hacer una campaña de hotel de Sicilia en Alemania, una en Francia y otra en España. Y lo que vamos a hacer es que creemos los nichos de esa persona, aunque tengan interés en ir a Sicilia, pero lo que queremos es que el presupuesto se ajuste al lugar. Luego, por último, tenemos el de Search Interest o llegar a usuarios que buscan tus ubicaciones objetivos. Esto también puede funcionar muy bien para hoteles. El problema que tiene es que el retorno de inversión no está bien medido y que los mensajes pueden ser diferentes, el idioma, etc. Para las exclusiones funciona igual que en Target. Presencia es personas que están en tu ubicación y presencia o interés no solo los que tienen presencia, sino los que han querido buscar algo. Hago cuenta que Google nunca pierde dinero y hay más opciones para optimizar que para negativizar. Una vez que tenemos todas las segmentaciones, si alguna vez queremos ver todas las campañas a la vez, basta con irnos aquí a la configuración o Settings y dentro de las campañas al Settings nos aparecerá a todos. Aquí, bueno, yo solo tengo una campaña de ejemplo, pero en Location aparecerían cada fila de campañas y en esa columna de Location todas las ubicaciones, tanto todas las características de ciudades, estados, comunidades autónomas, condados, etc. Para poder entender si estamos segmentando en mi los anuncios o no, cuando estamos tratando de una ubicación vamos a utilizar la herramienta Vista Previa y Diagnóstico de Anuncio de Google Ads. En este caso podemos ver cuando ponemos Restaurante Hermosillo, si estoy en Madrid, no voy a poder ver si están apareciendo anuncios. Entonces, si pongo la segmentación de Hermosillo nos va a aparecer, ¿sí? De esta manera si de verdad están apareciendo o no. Por otro lado, vamos a ver un pequeño truco, el CSV de API Location de Google Ads. Bueno, lo descargamos y lo ponemos en un Google Sheets y vamos a ver que súper rápido podemos subir ubicaciones en bulk de una manera bastante personalizada. Nosotros tenemos aquí varias columnas, Criteria ID, que es el número, esta va a ser la clave, el nombre, el nombre canónico de la ubicación, el Parent ID de la ubicación, si tiene un elemento por encima o por abajo, el Country Code, que es el ISO, el Target Type, hay ciudad, hay estados, hay países, etc. Y el estatus, si esto está activo o no, porque aquí también aparecen muchas veces los datos deprecados, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Pues que vamos a poder utilizar esto para subir en el editor de Google Ads, como digo, en bulk. Vamos a hacer un primer filtro y vamos a ver que aparecen prácticamente todas las ubicaciones que tenemos sobre una región. Pongamos, por ejemplo, Country Code. Si yo lo borro y pongo, por ejemplo, MX de México, le doy al OK y nos aparecen, por ejemplo, ciudades, municipalidades, etc. Si yo voy a Target Type, pone Aeropuerto, Ciudad, Country, Barrio, Estado, voy a dejar solo el estado y me aparecen todos los estados. De hecho, si yo señalo toda la columna de Criteria ID y me voy aquí en Google Sheets, abajo pone On32, que son los estados que tiene en México. Voy a quitar el Target Type de Estado y en vez de esto voy a poner, por ejemplo, el de Ciudad. Muy bien, pues aquí ya nos aparecen todas las ciudades en las que se puede segmentar desde Google Ads. Ensenada, Vera Cruz, San Bernardino, Tierra Largada, Zacatepec, La Joya, nos aparecen más de 6.000 ciudades que podemos segmentar. De hecho, vemos que al final también hay unas que está planeado eliminar. Para este ejemplo, pues lo mejor es coger estados, lo vamos a seleccionar y vamos a seleccionar toda la columna, ¿vale? Desde la fila 2 hasta la última. Nos vamos a copiar, Control-C, ya sabéis, y lo vamos a pegar aquí, Control-V, y nos aparecen todos los ID de ubicaciones. Le vamos a poner el encabezado ID, no lo importa y ya tenemos los 32. ¿Qué pasa? La que nos aparece como que no sabe dónde está. Si yo le doy a este botoncito, va a aparecer Aguascalientes, ¿vale? Porque se lo estoy señalando. Pero si señalo los otros 31 y le doy al botoncito nuevo, ¡tachán! Me aparecen todos los estados de México de una. Y sin error más posible, ¿vale? Porque esto lo está cogiendo directamente el app y con lo que es la mejor manera de subir en Google. Y bueno, y eso es todo para segmentar geográficamente en Google Apps. Espero os haya gustado. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.